Encerré a Drupi acá porque le está ladra y ladra a Nicoli, ándale, te voy a encerrar con él. ¿No que no? ¿Qué onda, Nicol? ¿Te cayó bien el Drupi o no? No sé, como que es medio hermoso. Sí, mira cómo ladran todos. Vente para que aprendas de la manada. Vente, ven chiquito. No te pongas aguadito porque no te puedo cargar. Sí, 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 sí. Venía grandote, se puso bien grande. Vamos a liberarlo. Nico, vente. Niki, Niki. Niki, Niki. Vente, chaparro. ¿Vamos a que juegas con la manada? No quieres. ¿No quieres salir de tu cabita? Vente, vamos a que juegas con la manada, vente. Véngase. No pasa nada. La manada es buena, va a jugar contigo. Mira, esa negrita te va a enseñar cómo se juega. Ándale. Vamos a cerrar de aquí. No se preocupen. No le van para churrar. Estoy muy cuidado. Vamos a ver qué hacen. Quiero que aprenda de la manada jugar. Quiero que vea la manada jugar. Allá está. Droopi. Hola, Niki. Perdido, levantó la cola ya. Allá va. La buena de negrita decirle, vente, manito, vamos a jugar. Dile, dile, negrita, dile. Vente, manito. Vamos a jugar. Ándale. Mira, está moviendo la cola. Bien, negrita, bien hecho. Droopi. Te voy a sacar droopi, eh, si te portas mal. Ya sabes. Y luego andas llorando. Basta. Cuidado con él, negrita. Muy bien, negrita. El droopi. Ey. Muy bien. Vente, Niki, Niki. Niki, Niki. Rupi, te voy a echar para afuera. Baja esos pelitos. Linda. ¿Por qué le duñes? Linda le duñó, pero Camilo. ¿No quiere que se acerque a la camita? Es que todavía no es muy bien aceptado Camilo en la manada, pero ahí la lleva. ¿Qué pasa, Linda? Eso, negrita. Sabía que negrita me iba a ayudar. Ay, te necesito, Albert. Vas para afuera, droopi. Ven para acá. Ven. Ven para acá. Ven. Ni modo. Yo necesito que se rehabilite y tú no nos vas a dejar. Entonces, vas para afuera. Porque no te vas a portar bien. Ni modo. Necesito que este Niko agarre confianza, amigos, no que agarre desconfianza de la manada. Así que, droopi va para afuera. Y droopi así va a aprender también a no estarlo molestando. Cada vez que lo moleste, yo lo voy a echar para afuera y así voy a estar rascando la puerta. Hey, Linda. Despacito, Linda. Digo, Tilly, eso no se hace. Ahora, ¿por qué Tilly no la corrijo? Porque él vino a Tilly. No Tilly fue a él a molestarlos. ¿Sí me explico? Si él viene a molestarlos, él tiene que saber hasta dónde se puede llevar con Tilly, hasta dónde se puede llevar con Linda. Pero droopi, en cambio, va y lo ataca. Va y lo quiere, lo quiere, como quien dice, hacer menos, ¿verdad? Lo quiere degradar, degradar de la manada. Pero no es lo que necesitamos para Niko ahorita. Así que se queda afuera. Pero negrita es la mejor. Sabía que iba a ser su mamá negrita. Bien, negris. Tú puedes ayudarme a rehabilitarlo, ¿verdad, chiquita? ¿Verdad que sí? Bien, negrita, bien hecho. Bien hecho. El psicólogo de la manada, allá va. Claro que sí. Muy bien. Cami, aunque no tiene un buen lenguaje corporal, miren, ya empezó a mover la cola. Eso significa algo bien. Y primero es un lenguaje corporal curioso, pero no, quiere jugar. Negritar es tan especial. Ya viste, Sofía. O sea, negrita se echa panza para arriba para que él pueda subirse, ¿sabes? Sí. Sí. Es una buena negrita. Súper buena. Cami. Qué bonito. Negrita. Sí. Es una buena negrita. Ay, ay. Mira, estoy jugando, papi. Qué bonito. Bueno, no pensé que fuera tan rápido la rehabilitación, pensé que sí, iba a ir corriendo, pero es increíble. La verdad es que solo son perritos, está viviendo el día como perrito. No está en el pasado, trabado en el pasado, miren nada más. Chulada. Cami, tranquilo, no me lo asustes. ¿Quieres jugar? La curiosidad a Camilo. ¿Qué es esa cosilla? Todo lo que creció, ¿verdad? Son unos buenos. Ay, qué bonito. Bien. Puedes pasar y si molestas, te voy a volver a sacar. Ya sabes, va para afuera. Es que miren el lenguaje corporal del grupo y llega, entra así como que, yo mando. No, eso no se debe de hacer. Te voy a echar para afuera, eh, y luego vas a andar llorando ahí abajo del agua. ¿Se viste el video, no? Sí. Hola, Niki. Hola, mi taito. Sí. Bueno, amigos, ahí les dejo un video muy, muy feliz. Primera vez, Nico aquí adentro con la manada y como verán, pues no tiene miedo. Excelente, negrita. Qué bonitos son. Cami, despacio. ¿Sigues? ¿Sigues con eso? ¿Sigues con esa actitud para sacarte? Ven para acá. Vas para afuera otra vez. Ya sabes. Por tu asma, vas para afuera. Afuera. Ahí se queda, por travieso. Y enojón. Qué bonitos, niños. Qué bonito, negrita. Eres la mejor. Eres la mejor, negrita. Eres la mejor. Qué bonitos. Tengan un excelente día, amigos. Les dejo este video feliz para alegrarles el día.